La motivación es que impulsa la vida Las primeras exploraciones europeas de los siglos XV y XVI fueron económicas y científicas ¿Económicas? Pues los europeos querían llegar a oriente por otro camino ya que los turcos impedían acceder al mercado de las especies científicas porque a causa de esa restricción territorial se empezaron a formular teorías de que el mundo era redondo y no plano como se creía anteriormente y como consecuencia la suposición de la existencia de tierras desconocidas Estos descubrimientos originaron a su vez litigios seculares entre España y Portugal por el dominio y posesión de las nuevas tierras Las especies solo podían obtenerse en la India pero las rutas eran largas y peligrosas que si las mismas lograban llevar a Europa la codiciada mercancía tenía un costo exageradamente caro En la antigüedad se sospechaba que entre el occidente europeo y el oriente de Asia debía existir una parte desconocida de la tierra El rey de Portugal rehusó el ofrecimiento de Colón hacia 1483 y desalentado abandonó Portugal y se dirigió a España a solicitar apoyo Sus exageradas pretensiones para obtener el éxito casi lo hacen fracasar pero logró posteriormente con la ayuda del fray Juan Pérez quien lo supo comprender e hizo llegar sus peticiones a la corte Eligieron una ocasión muy especial para que las ambiciosas pretensiones no sean rechazadas y fue así que los reyes de España tomarían la ciudad de Granada Los detalles de los viajes de Colón son muy conocidos pero podemos decir que partió del puerto de Palos con tres carabelas La Santa María, La Niña y La Pilda En fecha 3 de agosto de 1492 llegando dos meses después, es decir el 12 de octubre del mismo año a una isla que los indígenas denominaban Guanajani y que Colón bautizó con el nombre de San Salvador, actualmente Bahama Siguió navegando y fue así que llegó a una isla que denominó Juana, actualmente Cuba y Haití que denominó Hispaniola regresando luego a España Estaba convencido que había llegado a la costa oriental de Asia En realidad había descubierto lo más codiciable de las especias o sea, todo un mundo nuevo Por ocurrencia de un cosmógrafo alemán comenzó a ser llamado con el nombre de un navegante que llevó a estas tierras 10 años más tarde Américo Vespucio Las Bulas Alejandrinas es el nombre colectivo que se da al conjunto de documentos pontificios que otorgaron la corona de Castilla, el derecho a conquistar América y la obligación de evangelizarla Emitidos por la Santa Sede en 1493 A petición de los Reyes Católicos, cuya influencia ante el Papa Alejandro VI De la valenciana familia Borja era lo suficientemente poderosa como para conseguirla Al enterarse del rey de Portugal que Colón había llegado a tierras orientales del Asia Esta noticia le produjo desagrado ya que esto venía a anular la vía de acceso que había sido explorada antes por Portugal Esto es dando una larga curva por el litoral africano Los Reyes Católicos se apresuraron en obtener la consagración de sus conquistas recorriendo al Papa Alejandro Borja, el famoso Alejandro VI quien el 4 de mayo de 1493 dictaba su famosa Bula Alejandrina que entre otras cosas disponía la concesión de los dominios de las ciudades, lugares, derechos y jurisdicciones y demás pertenencias de todas las islas y tierras halladas así, o que se hallaran descubiertas o por descubrir y trazando una línea de polo, estas tierras e islas halladas según la citada línea de cualquiera de las islas Azores y Cabo Verde cien leguas para el occidente La Bula de Alejandro VI procuraba repartir el mundo para las coronas ibéricas pero entre los glosadores surgieron dudas sobre el alcance de su contenido Si la Bula daba solamente poder espiritual a los pueblos contenederos o si la decisión pontificia tenía carácter atributivo de dominio Aparte de ser discutible su alcance la Bula ofrecía dificultades técnicas de aplicación No definía la legua cuyo valor variaba desde 14 un sexto hasta casi 22 leguas por cada grado geográfico No definía el paradero en que se contaría la bebida En el Tratado de Todesillas las Cortes de Madrid y Lisboa resolvieron iniciar negociaciones para solucionar el problema suscitado en la Bula que finalizó en el Tratado de Todesillas signado el 7 de junio de 1494 que establecía que se señalara una línea recta de polo a polo que es de norte a sur a 370 leguas de las islas del Cabo Verde hacia la parte del poniente oeste y que todo lo hallado por el rey de Portugal y por sus navíos pertenezcan a él y a sus sucesores determinado en la distancia del archipiélago que pasaría la línea de marcatoria se eliminaba uno de los errores de la Bula citando así Cabo Verde y Azores parecía admitir que por estas pasaba el mismo meridiano cuando en realidad había una diferencia de tres meridianos entre ellas pero quedaba en duda desde qué punto del Cabo Verde se iniciaría el contaje desde la más oriental o la más occidental entonces surgió otra cuestión si eran leguas de 14 y un sexto o 22 por grado el Tratado de Todesillas era de nuevo germen de polémicas entre las coronas ibéricas los portugueses implementaron un doble sistema de viajes la navegación para el este y la navegación para el oeste siendo así para la India por el Cabo de Buena Esperanza siguió en 1497 Vasco da Gama para el suroeste fue enviado Duarte Pacheco Pereira en 1498 y en 1500 partió Pedro Álvarez Cabral siendo la ruta de este dirigida de manera deliberada él se dirigía al Brasil nombre que vino de Palo Brasil el descubrimiento ya estaba preparado la capitulación de Mendoza decía que este venía a descubrir conquistar y defender todo lo que fuese dentro de los límites de la demarcación correspondiente a la zona de Castilla los límites de la gobernación de Mendoza eran los fijados por Carlos V en la capitulación citada al norte lindaba con el límite del sur de las Guayanas que era la línea del Ecuador al oeste llegaba hasta los contrafuertes andinos donde fenecían las gobernaciones de Pizarro y Almagro el paralelo 25 y luego a continuación de esta última gobernación tenía 200 leguas de costa sobre el océano Pacífico al sur fenecían en el paralelo 36 límite austral de las 200 leguas sobre el Pacífico al este limitada con el Atlántico y la línea de Tordesillas que la separaba de los dominios de los portugueses en las naves de Don Pedro de Mendoza venían 1500 hombres siendo las figuras principales de la expedición de Juan de Ayolas y Juan de Osorio el 30 de noviembre de 1535 las naves fondearon en la bahía de Guanabara, Río de Janeiro pero durante la travesía Ayolas y otros habían integrado a Osorio ante Don Pedro diciendo que éste quería motinarse para reemplazarle Mendoza mandó formar un proceso a Osorio y ordenó por medio de una sentencia que sea muerto a puñaladas o estocadas o en cualquier otra forma que pudiese ser Osorio fue muerto el 3 de diciembre de 1535 luego la expedición prosiguió rumbo al Río de la Plata el 3 de febrero de 1536 se efectuó la primera fundación de Buenos Aires que duró 15 días ya que los indios remataron el sitio incendiando las casas por lo que tuvo que refugiarse en las naves ancladas en el Riachuelo Ayolas que había partido al Paraná en busca de víveres luego regresó a Buenos Aires después de fundar el fuerte de Corpus Christi entonces Mendoza resuelve trasladarse a dicho fuerte a Mendoza no le agradó el sitio y dispuso que Corpus Christi se trasladara cinco leguas más abajo con el nombre de Buena Esperanza de allí mandó a Juan de Ayolas y Domingo de Irala el 14 de octubre de 1536 a buscar el camino a Perú deseosos de obtener noticias de Ayolas que había ya hace tres años partido envió a Juan de Salazar y Espinosa y Gonzalo de Mendoza en su búsqueda el 15 de enero de 1537 transcurrieron tres meses más y Mendoza estaba cada vez peor desuelve entonces volver a España nombra a su asesor a Ayolas y a Francisco Ruiz Galán jefe de la plaza de Buenos Aires pero Mendoza no pudo volver a su patria murió en alta mar el 23 de junio de 1537 y su cuerpo fue a la mar Juan de Salazar partió de Buenos Aires en busca de Ayolas el 15 de enero de 1537 los bregantines remontaron el Paraná y el Paraguay pasaron delante del Pitapúa y entraron a la bahía del cacique Caracará era una tava de indios guaraníes laboradores y hospitalarios que recibieron cordialmente a españoles entonces Salazar concibió fundar allí una ciudad a su regreso llega Salazar a Candelaria donde se encuentra con Domingo de Irala juntos buscan noticias de Ayolas que se había internado en el Chaco rumbo a la Sierra de la Plata juntos bajan luego hasta un puerto de guaraníes llamado Itapúa o Tapúa hoy Piquetecue de allí irá la retorna a Candelaria mientras Salazar baja por el río hasta la bahía del cacique Caracará a fin de cumplir con su promesa de fundar la casa fuerte origen de nuestra capital era el 15 de agosto de 1537 y en honor a la madre de Dios resolvió bautizarla con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción el lugar sería posiblemente al lado del Cabildo donde estuvo el Estadio Comuneros Alonso Cabrera llegaba a Buenos Aires como portador de la Real Cédula del 12 de septiembre de 1537 dicho documento disponía que en caso de que el extinto gobernador don Pedro de Mendoza no dejase el lugar teniente en el río de la Plata se juntarán los conquistadores y elegirán a la persona más apta para el cargo y que el electo duraría en sus funciones hasta que la corona designase titular Francisco Ruiz Galán y Alonso Cabrera se dirigieron a Asunción allí encontraron a Domingo de Irala quien sostuvo que no procedía a una elección pues había gobernador y lo era él haciendo constar que el nombramiento de Ayolas como sucesor del adelantado la muerte de Mendoza en Altamar el poder de Ayolas que le diera a él en Candelarias la muerte de Ayolas por los payaguares que vengaron la muerte de Osorio Alonso Cabrera en vista de los títulos presentados reconoció a Irala como gobernador el 23 de junio de 1539 Víctor Núñez Cabeza de Vaca fue designado por el rey de España adelantado del río de la Plata llegó a Santa Catalina donde supo la despoblación de Buenos Aires entonces se encaminó a Asunción directamente después de un viaje de 400 leguas a través de bosques, ríos, serranías llegó a Asunción donde fue reconocido por Irala como gobernador en 1543 Álvar Núñez partía de Asunción al puerto de los Reyes situado sobre el río Paraguay allí se internaron con destino a la Sierra de la Plata pero después de largas jornadas y con las tropas diezmadas por la fiebre Álvar tuvo que emprender el regreso siendo la expedición un completo fracaso el descontento era unánime pero su impolítica conducta lo hizo impopular y precipitar su caída es innegable que su venida se debió en primer lugar a la ambición y oposición de los oficiales reales que querían igualarlo en poder y en ansias de mando de Domingo de Irala quien no se dignaba a perder el gobierno heredado de Juan de Ayolas a los siete años de fundada Asunción sus calles se vieron agitadas por ruidosas luchas entre sectores de opinión la noche del 25 de abril de 1544 estalla la primera rebelión Irala y los suyos se encerraron a los principales amigos de Álvar Núñez al día siguiente del golpe se leyeron una serie de cargos contra Álvar Núñez y a fin de dar cumplimiento a la cédula real de 12 de septiembre de 1537 se procedió a la elección de gobernador y resultó electo Domingo de Irala en Asunción se formaron dos bandos comuneros o iralistas y los leales o albaristas quienes tramaban poner en libertad a Álvar Núñez y aquellos multiplicaban sus precauciones para impedirlo el estado de efervescencia era general un año duró la presión de Álvar Núñez y en 1545 lo sacaron con grilletes en los pies para embarcarlo y en su camino se dirigió en voz alta a los presentes diciendo que nombraba como gobernador a Juan de Salazar en nombre del rey entonces los alfaristas se dirigieron a la casa de Salazar pidiéndole que aceptase el cargo a lo que el mismo accedió entonces Salazar requirió a los iralistas en reconocimiento de gobernador pero los oficiales respondieron que su pedido estaba fuera de lugar y los mismos lo aprendieron y llevaron preso a la casa de Irala poco después fue embarcado en un bergantín que alcanzó Álvar Núñez y juntos siguieron rumbo a España los jesuitas en el Amazonas ganadero en Bahía y los bandeirantes desde Sao Paulo desempeñaron un papel importante en la formación del vasto territorio del Brasil los bandeirantes eran exploradores y aventureros portugueses y mestizos Luisitano tupíes que se dirigían al interior del país como cazadores de esclavos luego como cazadores de esmeralda y oro de Sao Paulo partieron los expedicionarios que destruyeron las trece reducciones jesuíticas existentes en el Paraguay tras paranaense de ahí partieron también los destructores de las tres ciudades del Guairá Villarrica del Espíritu Santo Ciudad Real y Santiago de Jerez las expediciones tenían objetivos económicos al que se unían un fin político más tarde la obra anónima de los pioneros será consagrada por la diplomacia así el Brasil llega a alcanzar sus límites actuales los abusos de los bandeirantes paulistas llegaron a los extremos debido a un gobernador del Paraguay Luis de Céspedes Geria era aliado de ellos y lucraba grandemente con sus negocios el jesuita padre Benavides declaró que Céspedes Geria le había comentado que los portugueses lo acompañaban en todo momento y que por tal razón les pidió que los jesuitas se retirasen y los dejasen tranquilos por sobre todo que le brinden la ayuda necesaria para lo que requiriesen el bandeirante Francisco Pedro José Javier en 1676 se apoderó de Villarrica del Espíritu Santo Portugal quedó bajo la jurisdicción de la corona española de 1580 hasta 1640 en 1578 el rey Sebastián pereció con todo su ejército portugués contra los moros sin herederos el trono portugués quedó a merced del rey Felipe I durante 60 años Portugal y España estuvieron unidos bajo el poder de un solo monarca el rey Felipe I para el Brasil esta desventura de Portugal fue muy ventajosa y se aliaron con los españoles al desaparecer la línea de Tordesillas junto con la independencia portuguesa penetraron en tierras españolas y ahí rota la unión en 1640 las Molucas paulistas aparecieron sobre las posesiones españolas la colonia de Sacramento de Portugal decidió aprovechar para sí la enorme riqueza del Uruguay en 1680 Manuel Lobo funda la colonia de Sacramento en la costa frontera con Buenos Aires los portugueses burlaban así el compromiso de Tordesillas comerciando libremente con ingleses y holandeses quienes debido al monopolio español se encontraban siempre cerrados a los mercados de América el comercio portugués de cuerdos tomó mucha importancia para el gobierno español quienes resuelven ocupar la región y fundar poblaciones en ella el gobernador de Buenos Aires envió a Antonio Vera de Mujillo para arrasar la colonia de Sacramento al saberse en Lisboa la pérdida de la colonia se ordenó de inmediato la concentración de tropas en la frontera con Castillas pero el gobierno español no estaba en condiciones de afrontar la lucha el único recurso que restaba era dar satisfacciones a Portugal y en ese sentido el embajador de España las otorgó en forma amplia España se comprometía a castigar al gobernador de Buenos Aires restituir las armas municiones y pertrechos tomados en la colonia y a reinstalar los portugueses expulsados finalmente se resolvía postergar la investigación de la lina de Tordesillas nuevas comisiones de comosgrafos se reunieron para decidir si la colonia quedaba al occidente o quedaba al oriente del límite citado la obra de los bandirantes iban dando sus primeros frutos a Portugal la obra de los bandirantes en 1750 obtuvo un rotundo triunfo diplomático sobre España y ese triunfo fue obra de un brasileño Alejandro de Guzmau nacido en Santos había ido a estudiar a Europa doctorándose en Beye en la Universidad de Coimbra nombrado secretario de Juan VI después de haber actuado en París y en Roma fue Guzmau quien redactó el proyecto y obtuvo que España firmara el tratado el 13 de enero de 1750 el convenio firmado el 13 de enero de 1750 legalizaba todas las usurpaciones faulistas reconociendo los terrenos ocupados por estos como pertenecientes a Portugal en dicho tratado se consideró por primera vez la fórmula uti posidetis y taposidatis que significa como poseéis y así poseáis como norma reguladora de las disputas fronterizas el tratado de Tordesillas que regía desde hacía más de dos siglos y medio quedaba archivado los ocupantes no serían detenidos por diplomas ni pergaminos ni en tintas regirá el principio de la posesión basado en la capacidad para el dominio eficaz y población efectiva de las nueve regiones los andirantes habían desbrozado el camino de la diplomacia y esta venía ahora a respaldar a vigorizar a consolidar la obra de aquello el límite establecido era una línea que comenzaba en el arroyo que se desembocaba en el mar junto al monte de los castillos grandes y que seguía por los ríos de Ucuy Uruguay Pepiri San Antonio Uguazú Paraná Ugurey Corrientes y Paraguay hasta la boca del Yaurú por este acuerdo Portugal se diría a España la colonia del Sacramento a cambio de las siete misiones jesuíticas situadas al norte de Ucuy y al este de Uruguay por eso es conocido con el nombre de tratado de permuta guerra guaranítica este tratado desastroso para España fue objeto unánime de crítica en las colonias españolas cuando los demarcadores hispanos luisitanos se dirigieron a Santa Tecla se encontraron al indio Sape a la cabeza de 600 indios quien resaltaba que no había derecho para tirarles de aquellas tierras que Dios y San Miguel le tenían dadas preguntándose por orden de quien venía a cortar el paso y daban cumplimiento a las órdenes del rey respondió del orden del padre superior de su padre cura al estallar la sublevación de los indios misioneros conocidos con el nombre de guerra guaranítica salieron por un momento los dos vecinos adversarios para combatir al enemigo común que era el jesuita en 1754 y 1756 dos ejércitos españoles portugués destruyeron las reducciones guaraníticas y ocuparon la región de Kaaduaté fue el final de la contienda los comisarios nombrados para la demarcación de la frontera mediodonal no pudieron arribar a un acuerdo mientras tanto de todos seguían llegando protestas contra el tratado de 1750 finalmente por el acuerdo de 1761 fue declarada a Kaaduca la colonia de Sacramento fue teatro durante 10 años de guerrillas escaramuzas y correrías o sea fue el punto neurálgico del choque de las dos denominaciones tratados de San y del Ponzo y de 1778 el 1 de octubre de 1777 España y Portugal firmaron en San y del Ponzo un nuevo tratado por el que procuraban poner fin a un litigio que han mantenido sobre sus colonias de América por tal convenio España recupera la colonia de Sacramento sin compensación alguna para Portugal o sea conserva las 7 misiones jesuíticas situadas al norte de Ucudí y al este de Uruguay que se diría en el tratado de 1750 por lo tanto el límite ya no iba por los ríos de Ucudí y Uruguay sino por la cordillera de los Indio Tapés esto era más ventajoso que el de 1750 el tratado de San en el ponzo constituyó la cuarta desembarcación que sufrió el Paraguay durante el coloniaje por el periodo del vasto y rico territorio del Mato Grosso en 1778 se firmó entre las dos coronas el tratado del pardo de carácter comercial que establecía que Santa Catalina podía ser escala para el reabastecimiento de las naves españolas la regla comercial a observar sería de la nación más favorecida en cuanto al tabaco consumido en las islas y costas africanas sería del Brasil en este año también desapareció el contrato de tráfico de esclavos los portugueses en sus correrías llegaron hasta Mato Grosso que por el tratado de Tordesillas pertenecía a España y allí fundaron Cuyabá San Francisco Xavier Villabella Coimbra Albuquerque y Corumba el tratado de Sanidelfonso venía a legalizar parcialmente esas usurpaciones los portugueses deseosos adueñarse de más tierras del Paraguay hasta el río Dupané fundaron en 1767 el fuerte de Catimí a 30 leguas de Curubalcú esto les daba la llave de la sierra de Amambay y le abría una puerta de entrada a Asunción pero en 1777 el gobernador del Paraguay Agustín Fernando de Pinedo lo desalojó de ese lugar en el año 1776 el gobernador de Paraguay había fundado sobre el río Paraguay la Villa Real de Concepción a fin de contender la invasión de los portugueses por el norte en 1792 el gobernador Joaquín Alós encomendó al comandante Antonio Zavala y Delgadillo la fundación del fuerte Bordón hoy Olimpo en 1801 enterado de la guerra en Europa entre España y Portugal el gobernador Lázaro de Rivela organizó y dirigió personalmente una expedición al Alto Paraguay con el propósito de desalojar a los portugueses de contra en cuanto a las siete misiones jesuísticas al entallar el conflicto de 1801 fueron ocupadas de nuevo por los portugueses un grupo de jinetes gauchos derrotó en San Borja a las fuerzas españolas desde ese entonces esas tierras continuaron sin interrupción en poder de Portugal y luego el Brasil su heredero la guerra de 1801 fue el último capítulo de la epopeya de los venerantes en el siglo XVII de los venerantes Gracias por ver el video.